¿Quién es la culpa? ¡Eso lo libera! ¿Quién es el responsable? ¡Eso lo libera! ¿Qué quiere nuestra madre? ¡Seguridad! ¿Qué quieren nuestros hijos? ¡Seguridad! ¿Qué quiere el turista? ¡Seguridad! ¿Qué quiere el estudiante? ¡Seguridad! ¿Qué quieren las señoritas? ¡Seguridad! ¿Qué quieren los trabajadores? ¡Seguridad! ¿Qué quieren los trabajadores? ¡Seguridad! ¿Qué quieren los trabajadores? ¡Seguridad!